Un, dos, tres, cuatro Y remachillada la puerta Negra Porque tu padre es tan celoso Y tiene el miedo que yo te quiera Al de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Y lo es Pero la puerta ni sin caldado Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpa Que tú por dentro Estés llorando A ver, queremos oírlos a todos Pues a Juanito hasta atrás Y así se canta en Arizona, compadre Y dice Tú a mí me quieres Ya le sobra algo Y lo es por allá a tu padre Madre Y madre A ver Arizona Lo dejamos solito se dice Todos juntos Todos juntos Todos juntos Que suyo no lo que le ha Gustavo Y dice Y dice Y la puerta La puerta negra La puerta negra Te la cerraron Pero la puerta no es la culpa Que suyo no lo que le ha Que suyo no lo que le ha Dice Una vez más nos ayuda a cantar todos juntos Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Para ustedes que muchísimo cariño